Me siento muy emocionada de participar en este concurso porque estoy conociendo nuevas personas, mayores experiencias. Crear una prenda, pero que pueda ser llevada no solo en una situación, sino que pueda ser versátil. La moda peruana tiene muchísimo potencial. Tenemos tantas técnicas artesanales que vienen de hace siglos. Yo quisiera ser una diseñadora que enseñe cómo algunas técnicas artesanales o técnicas sostenibles pueden crear prendas realmente hermosas. Lo que busco es tratar de fomentar la diversidad y la aceptación de los diferentes cuerpos. La esencia de mi colección es toda esa pasión que los artesanos sienten hacia su trabajo. Mi meta en el futuro es llevar toda la riqueza del Perú con una tendencia innovadora. Y la ganadora del concurso Jóvenes Creadores del Mundo es Leslie Xiomara Larenas Ciculo. Estoy de verdad muy emocionada. No saben cuánto tiempo vengo preparándome. Estaba esperando este concurso y cuando lo vi solo me postulé. Y creo que siempre hay que hacer eso. Esperar que nuestro momento va a llegar y nunca dejar de trabajar. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Quien quieras ser sac solar del Perú y yo quiero preparándome a las Satanás Cajalas Ciendas Creadores del Perú. Lamentable del Perú. Páyzalỗ de Ch искos de Jóvenes Ciparatos en시다.